BESTIARIO DE ERVAN BRUJAS CUERVO 5 DE AMANECER He oído una historia de lo más extraña. Una hermosa mujer expulsada de la ciudad apedreada por los que la acusaban de dedicarse a las artes oscuras. Dicen que huyó a la cuenca y no volvió a aparecer. Y mejor así, ya que cuentan que la maldad de su magia se volvía más fuerte cada día. Poco tiempo después, avistaron una bruja mitad mujer y mitad pájaro en las montañas y, a medida que se aumentaban los avistamientos, comenzaron a desaparecer las jóvenes. Había oído que los renegados adoran y protegen a estas brujas cuervo. Y por todas partes había crudas baratijas y altares a estas brujas en las que descansaban gemas de almas apagadas y vacías. ¿Qué vil criatura viviría donde todo está muerto? En la profundidad de la guarida primero escuché un vacilante arrastrar de pasos, seguido por un pesado e inolvidable hedor. Lancé la antorcha delante y esperé a que mis ojos se ajustaran al túnel de oscuridad que había ante mí. Vi la silueta de lo que pensé que sería una frágil mujer con extraños andares, pero la luz de la antorcha reveló algo más. Esta bruja cuervo era horrible, casi humana, pero más bien una abominación. Fusión de mujer y criatura. Nada más que una carcasa de humanidad entregada a cambio de la posesión de los poderes de la magia oscura. Esta magia la había corrompido en gran medida y sus apagados y vidriosos ojos miraban con odio desde el rostro de una vieja bruja que descansaba sobre un cuerpo humano retorcido y deforme. Adornado con plumas negras se erizó a la vez que dejaba escapar un grito punzante y un vivo rayo de luz roja comenzó a formarse en la palma de sus garras. Todo lo que pude hacer fue levantar el escudo para defenderme de la más pestilente magia. Luché contra una maldad que parecía arrebatarme la vida y la misma idea de que esta cosa fue una vez una mujer parecía ponerme nervioso. La mayoría de los hombres habrían quedado hechos pedazos, pero yo no cedí. La bruja cuervo es una criatura de lo más repulsiva y se merecía su destino. Y sus garras, que son mi trofeo, contarán la historia del triunfo de Erevanes. No queda otra cosa que hacer que continuar mis viajes porque aún tengo que ver aquello que me haría temblar. BESTIARIO DE ERVANE BRUJAS CUERVO